Gracias por acompañarnos y cada 13 de enero se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, una enfermedad mental que en muchos casos es silenciosa y muy peligrosa. Quiero contarles que el Instituto de Neurociencias justamente puso en práctica una app que ayuda a los pacientes a poder superar este problema. Anima.es es una aplicación móvil gratuita que está disponible tanto para Android como iOS y cuyo objetivo es ayudar a las personas que padecen depresión o quienes tengan alguna emergencia psicológica. Principalmente lo que atendemos son las crisis de depresión, crisis de ansiedad o crisis suicidas, donde tratamos de intervenir a la persona en el momento, hacer la contención. Somos tanto en la línea telefónica, como digo, se puede llamar directamente o ingresar a la aplicación, como uno se la descarga, ingresa, pone en una sección que dice necesito ayuda, ingresa a este botón y le da un espacio donde pueden poner su número, no sé, registrar su número telefónico. Eso llega a nosotros, a nuestra base de datos y llamamos directamente a la persona. Anima.es cuenta con 10 operadores, entre psicólogos y estudiantes de los últimos años de psicología, entrenados en atención a emergencias psicológicas. Por el momento tenemos atención de lunes a viernes entre las 7 de la mañana y las 10 de la noche. Ese es el horario que da la atención y bueno, las solicitudes que entran fuera de estos horarios, procuramos atenderlos lo más temprano posible a la mañana siguiente. Una llamada puede durar entre 15 y 30 minutos, dependiendo del nivel de asistencia que necesite el usuario. Se les da técnicas para afrontar la ansiedad, tips de respiración, entre otras. Durante el 2022, la aplicación registró más de 2.700 atenciones. De esas, 360 fueron internacionales. Y es que la iniciativa es parte de la red internacional Befrienders de Reino Unido y Find a Helpline de Nueva Zelanda. Retenemos a todo el nivel nacional. Esa es la facilidad que da la globalización y que sea un servicio digital. Asimismo, logramos llegar a otros países. Tenemos la mayor cantidad de atenciones en Perú, Colombia, Venezuela, México. Pero asimismo llegamos, o nos han llegado, más que nosotros, nos han llegado también atenciones de Estados Unidos, de España, de Italia, de Rusia, de Pakistán, de Ucrania, de Países Bajos. Y así como muchos otros, Centroamérica también publica bastante. Es importante mencionar que a cada usuario se le da un seguimiento y se le agendan citas de acuerdo a su necesidad para que pueda superar la enfermedad. Actualmente también tienen una cuenta de Instagram, animaese-inc, donde brindan consejos y ayuda gratuita.